Música 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 ok yo he utilizado una operación de la touch para el auto-oporte la gente se encuentra en su ejemplo es el sistema inscrito Gracias. 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 ¿Están listos? Ah, dos cosas. Ah, no, si. Ya está. Esto tengo. Ok. Me escuchan, me leen, me oyen. Es una aplicación Tanto para computadora Como para celular Bueno, ahorita les digo después de esto El doctor Octavius Tantos años Tantas mentiras Se acabó Norman Hoy sabrán la verdad Uh-oh Vamos a ver que tal Estas son serias cosas 24 horas después Oh no Salvaro I don't know much Pero aún no ha presentado pruebas Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la cura Hasta mi madre Ah, sí apareció Sigue vivo A la bestia Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto Lo difícil fue estar escondido de Seibon Sabes que se marcaron como objetivo prioritario Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé No lo sé Parece el fin del mundo Y quizá lo es Ah Bueno Wow Yo soy nivel 41 Pero eso no me da mucho Por allá Por allá No me gusta No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Genial Mis hombres están rastreando a los supervillanos Te pondré al tanto cuando avancemos Por ahora Haz lo posible por estabilizar la ciudad Ya lo escucharon, jóvenes Hay que hacer lo posible por restaurar Pues vamos para acá Hola, Juni Miao ¿Cómo estás? Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Debería haberlo hecho de manera sigilosa. ¡Cálmense! ¡Esperense! ¡Esperen su momento! ¡Esperen el área! ¡Wow! Oye, esa granada no se vale aquí. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Ah, ya se murió. A ver, ¿quién más? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡ivat essas! A ver, eso es un contacto de más de videos jauntáusem The слово. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, J favorito! ¡Ah! A ver, y se realiza... Ah, ok. Y 10 tiradas aéreas. ¿Cuáles son las tiradas aéreas? Ah, creo que ya sé cuál es. A ver, y si nos bajamos. Así nadie sabe dónde estoy. Al parecer tengo que hacer... Ah, sí saben dónde estoy. A ver, ¿cuáles son las...? ¿Qué es lo que necesita de ritmos silenciosos y tiradas aéreas? A ver, ¿cuáles son las tiradas? ¿Cuáles son las tiradas aéreas? Tirada aérea... Ah, ok. Ah, no, eso es fácil. Por lo menos para tener una. Ok, ahora sí. Digo, por lo menos para tener una. No, sí me dolió, la verdad. No, sí me dolió, la verdad. A ver, ¿cómo se siente eso? ¿Verdad que no se siente...? ¿Verdad que no se siente bonito? No, 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 no. No, 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 no. Ya nos sigamos. A ver si les gusta esto. A ver, tómale esto, a ver si te gusta. Ah, eso sí fue raro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el último? ¿Y tú qué haces ahí? ¿Y tú qué rayos haces ahí? ¿En serio? ¿Qué pecs con ese? ¿Puedo entrar a la casa? ¿De dónde entra? ¿Alguien me explica qué pecs? ¿O por aquí? ¿No? Creo que es... Vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hacerlo desde cero. ¿Qué? 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 y y y y y y y y y aquí no hay nadie, qué bueno vamos a ver por acá ¿dónde me puedo? ok la fuerza tiene, ah tengo que ir por ese de bien no me vieron, no me vieron damos despacio ahí está, faltan tres ahí ahí ahora voy por ellos vamos, vamos, vamos tranquilo, tranquilo rayos pero ese está bien, no? no pónchale no quería hacer eso ah, hacerlo desde el principio quiero hacerlo todo bien pero es mi esos sí son mis ok ya estamos no lo viste, vende, literalmente no lo viste ya llevo dos rapidito no lo viste ok, creo que no se puede no lo viste vamos a ver vamos a ver otros vamos a ver ese está seguro ese es seguro bien por allá por aquí a la siguiente ahí hay tres ese de allá sería un buen hay otra vez mejor voy por ese de ahí ahí está ahí está ahora sí no 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 Ok Ok, perfecto. Ahora sí. Ya no me voy a contender. ¿Lo quieres? Ahí va. Muy bien. Todos sean amables con los nuevos. Usarán literas dobles. ¿Dónde están? Ahí lo ve. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Quítamelo! Spider-Man, sé que las facciones que existían de Slaughter Riker siguen juntas, ahora que están afuera. Eso explica por qué están formando varios fuertes en lugar de uno solo muy grande. No confían en este switch. Mejor para nosotros. Están agrupados. Podemos manejarlos. No son tantos. Es fácil para ti decir, tengo que ir. ¡Ah, rayos! Que lo haya lanzado va a ver. ¡Ah! Bien, ¿quién sigue? Ah, están del otro lado. La verdad no querrás saberlo. A ver, inténtalo. Ese es para ti. Dándote. Para allá. Bueno. ¿Por qué quieres jugar así? No te muevas. 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 Ah, ya se fue. ¡Listo! A la primera. Espera. Ahora sí. Bueno, todavía no. Se deja en los campos de prisioneros para lo que sea. No, no. 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 No, no, no. No. No, no. 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 ¿Qué? Eso fue chistoso la verdad. No sé qué está pasando allá, pero eso parece importante. Si detengo a los convictos primero, los de Sable me disparan. Y si los detengo a ellos primero, los convictos podrían escapar. Siempre tan difícil. Pero mejor... Mejor hacer esto. Así es mejor. ¡Vámonos! ¿Se fue? ¿Qué pasó? ¡Ahí se trabó! Nivel 2. Vamos a hacer una de nivel 2. Esta o esta. Mejor esta. Ya ve. Vamos a ver. Usa trampas contra 5. Tu enemigo realiza 5 años. Estos internos de Riker construyeron un fuerte. Mucho mejor que los que solía construir con almohadas en mi sofá. Una patrulla acaba de reportarse. Intentaron entrar. Pero eran demasiados y no tenemos el personal suficiente para enviar refuerzos. ¡Ah! Pues no desesperes porque tienes a Spider-Man. Creo que debí haberme... dedicado a la publicidad. ¡Alerta! ¡Spider-Man! ¡Escuché eso! ¡Oye! ¡Arriba! ¡Tiempo fuera! ¡No caí en la trampa! ¡No caí en la trampa! ¡Rayos! ¡Puedo ayudar! ¡Estoy buen dinamijo! ¡Game! Muy bien... No, 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 no. ¡Suscríbete! Ok, solamente falta uno. ¿Me lo puedo llevar? no. ¡Venga para acá! Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Pero si ni me pegaste. ¡Lol! ¡Lol! ¡No esquivarás esto! ¡No es necesaria! ¡No esquivarás! ¡No esquivarás! Spiderman habla con la gente del vecindario. Los reclusos intentaron entrar a su edificio. Concuerda con lo que escuché. Quieren tomar el control. Sería más fácil lidiar con ellos si están en la calle, sin rehenes. ¡Estoy en ello! ¡Te hablo después! ¡No esquivarás! 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 Lo quiero por esta. ¡Aaah! ¡La quieren a esta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No es tan ruso! ¡No es tan ruso! ¡Maldito! Creo que se enojó. A ver, permítanme un tantito. Una página que administra. Bien, perdón por la demora. Estoy ahí, hay que ir ahora para... Para el otro lado, joven. Vale. Me reportan que Martin Lee, además de tener habilidades extrañas como... ¿Ya saben qué? Parece presentar un caso de personalidad múltiple. ¡Ja! No son más que tonterías y un claro intento de evadir la justicia por sus crímenes. Solo un tonto creería que Mr. Positive, ayudando a los pobres y sonriendo, y de repente es Mr. Negative. No lo puedo creer. Un momento. Mr. Negative. ¡Eres un genio, Jared! ¡Un genio! Paténtalo ya. ¡Ya, ya! ¡Ja, ja 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 ja! Como decía, el lado malo de Martin Lee, o como algunos ahora lo llaman, Mr. Negative, es el culpable de las explosiones del ayuntamiento. Oran. Me pregunto si Wanda... ¿Dónde está? Ah, ya te vi. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nostra. Ésta... ¿Ya está? ¿Están ebrios o solo son estúpidos? ¿Están ebrios o solo son estúpidos? ¡Voy a esparcir por todo el parabrisa! Bien, uno, falta otro. ¡Pum! ¡Pum! Listo. Eso demuestra que no estaban listos para la vida civil. No, para nada. A ver... Este... Ay, este. Este o este. No, mejor este. Ese se ve padre. Pero, por congruencia, vamos a ir por eso. Y la flor de loto todavía es... ...buena. No. 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 Pronto habré arrestado literalmente a todos en RAID. Otra vez. Disculpa, ¿este atraviesa toda la ciudad? A toda máquina. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y esos quiénes son? Hay tantos que ya no. ¿Cómo vamos con Union Square? Oye, ingenios, no los había visto hasta que empezaron a causar problemas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo va esto? No. ¡Qué asco! Tal vez puedan asustar a algunos niños, diciéndoles lo miserables que son. No, no. No, no. Muy bien. Consideraron que si me arrestan tendrán que pelear con todos los malos ustedes mismos. ¿Eh? Perdón, si estoy muy callado, pero... Miren, ustedes son menos importantes ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Poder del traje, ocurrencia. Insulta el orgullo de tu enemigo. No manches. Bueno. Seré honesto. No me gusta mucho esto de los criminales con armas grandes. A veces yo puedo ser un buen de cosas ahorita. No me gusta mucho. Espere, espere, espere. Tengo que cambiar el traje. Ahora sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Cielo santo. Ahora sí. Ya se acabó. Pero creo que puedo poner esto. Había... ¿Qué era? Ah sí, los accesorios. Necesito otro. Ok, ya necesito seis ahora. No sé, ya terminé este también. No sé. No sé. No había visto hasta que empezaron a causar problemas. Atención, misioneros fugitivos iniciaron un disturbio. Oficiales cerca de Madison a la escena del crimen. No. 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 ¿Cómo se lanzan los enemigos al aire? ¿Qué? No, ese no es. Cálmense, cálmense, esperen, esperense. Ah, no, se arrojaron el... Lanzamiento de... ¿Qué otra cosa es tirada? ¿Qué? No, no, no. No entiendo a la gente que se divierte incendiando edificios. Ni idea, entonces. Voy a recuperar. No, yo creo que son más. Oigan, si tanto quieren volver a la cárcel, ¿cómo puedo negarme? ¿En dónde? ¿Qué? ¿Realmente valió la pena todo ese alboroto? Bueno, para mí sí, un poco. No veo dónde dice que está ahí. Ah, pero me estoy yendo por el otro lado. Lo lamento, pero no. No explotó eso en mí. Con gusto doy autógrafos, pero nada de selfies. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡No, camíelo! ¡Listo! Casi me alegra que Sable me dedique sus mejores agentes. ¡Casi! A ver cuantos tengo ya... Tengo cuatro fichas de crímenes. Tengo seis de esta y... Ah, pero de este solo... Ok, este ya lo completé. Ahora sí. Voy a donde se supone que iba a ir. Aquí control. Hay novedades de la situación en Cainton. Puesto de observación listo. O tal vez no. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los agentes? ¿Están abajo? ¿Están abajo? ¿Qué ves? Ah, ya lo vi uno. Pues nada más era uno. No, como quieren que hiciera... Bueno, pues ya. Atención unidades. Situación de rehenes. Los objetivos secuestraron... Lo siento, ¿te asusté? Yuri. Parece que un grupo de reclusos... Quince evasiones y quince remates. Lo último que necesitamos ahora es un tiroteo masivo en una calle residencial. ¿Puedes atenderlo sin hacer mucho ruido? Sin mucho ruido, me parece difícil. Pero puedo hacerlo sin desatar un tiroteo masivo. Podría poner varias pelarañas por ahí. Me sirve. Buena suerte. A ver, venganse por acá. A ver, venganse por acá. ¿Cómo es un remate? Ah, ok. Entonces... Voy a utilizar el tráquer. Voy a utilizar... No es este de acá. Este. Lo veo. Prepárate para subir. Vamos a hacer primero estos. Salta uno. La patrón. No. No es esta de acá. No. 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 de gente aquí. Llama al equipo de búsqueda. ¡Sí, piedad! ¡También está Spiderman! ¡Acábenlo! ¡Todo terminó de aquí! No, ya casi voy a la mitad. ¡Refuerzos! Para ser gente que acaba de salir de RAFT, están ansiosos por volver. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! Me había esquivado. Me había curado. Iba bien, iba bien. Otra vez. No sé, debí llamar primero. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Eso sí lo esquive. Eso también. Eso también. Eso también. Bueno, por mientras. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. Vamos. Ahí está. Bien. Eso. No sé. 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 Lol. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No se quede. Falta uno, vamos, vamos, antes de que se agote. Ahí está. No lo quieren. Ahora sí. Listo. A la primera, obviamente. Capitana, los reclusos y sus armas están atrapados y esperando. Gracias, era imposible capturarlos sin daños colaterales. Espero que los locales te lo agradezcan. Uy, quién sabe. Eso, quién sabe. Me fachan, me faltan fichas de crimen. Me faltan fichas de crimen. Tengo uno de base, no? A ver, este de aquí. Feches de desafío y... No está tanto. No. Ahora estoy aquí. Ah, por acá. No. Yo también quiero. Espero que todos hayan aprendido algo aquí. Pero sé que no es así. ¿No mandé a algunos de ustedes a prisión hace ocho años? Vaya, me siento viejo. Si. No. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Sé que la ciudad es un desastre, pero así no es como te reincorporas a la sociedad. Tiene un punto. Mami, como que de... de pulano. Me aseguraré de que todos tengan pasaje de vuelta a Raiken. No, no, no lo hice eso. Me faltó ese de las... ¿Cómo puedo negarme? Ese está noqueado, sí. Wow. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Chicos, podemos resolverlo hablando, o pelear. Claro, pelear. Oiga, tenemos un rey baboso, ¡defuérrenos! ¡Acáguelo! ¡Este es el ladrón! ¡Cuidado! No, 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 no. Santa cachucha, a ver, cálmense, por favor. No, pues obvio, imagínate. No, 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 no. No, 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 no. Cinco a la vez. No, 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 no. Bueno, por lo menos lo hice. No, 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 no. No, 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 no. Cálmate, por favor. Les diría que tomen mejores decisiones la próxima vez, pero hay que ser... ¿Qué es lo que se necesita? Necesita electrocuta tres a la vez y lanza seis eliminos por un... Ah, ya todos están desbloqueados. Ah, son nuestros. Me falta desbloqueados. Me falta desbloqueados. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no. Apoyo es derecho a protestar, pero hagámoslo cuando salgamos del estado de emergencia. Ah, me falta una. La ciudad está hecha un caos. ¡Oigan, que hagan las placas! ¡No significa que el auto sea suyo! ¿Puedo evadir? ¡Suscríbete! ¡No, la verdad no! No, ese tampoco es. Ese tampoco. ¿Quién sabe cuál es de todos? Casi termina. De nada, este jugador. Personaje no jugable. No, no, no. Esto ya tiene mucha cara de acecho. No, el tejado. Por fin nadie me ve. ¿Una fiesta en la terraza para mí? ¿Con luces y todo? Vaya, es que rápido me... Bien, creen que me fui. No se habla durante la infiltración. Control está loco, no vio nada. Alerta, estamos en peligro. Alarmista, paranoico y gran conspirador. Son palabras desagradables con las que la gente me insulta y menosprecian. Pero, tras años tratando de advertirles... Acábelo. Acábelo. Están iniciando combate. ¿Tienes que ver? Ah, ok. Que será feliz. No, no. Ahí está. ¡Vuela, vuela! Quítale las armas a cinco enemigos y derrota a cinco enemigos de su equipo. Entonces nada de sigilo aquí. Ven para acá. Uno. Uno. Ese no tiene arma. Sé que te puedo matar. Tienes mucho sueño. A ver, ¿quién más tiene arma? Tú tienes arma. Tú también tienes arma. Ahora sí. Y me dispara así. Bueno, está bien. Tienes que caer de mi ocho cuartos. Estos son todos. Veamos qué tramaban. ¿Persuación? ¿Persuación? Los niños decían, cuando sea grande quiero ser un opresor fascista. Seguro que sí. A la vez. No, no. No, no. Este es uno. Sí. Este es uno. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Seriously? No... No... ¡Suscríbete! ¡Ah, gracias! ¡Suscríbete! 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 I'm not lagging. There's no indication in my stream OBS. OBS I'm at 60 frames per second Maybe that's why ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Dame! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡No! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Thank god it stopped Corran, corran. Thank you, Bloggarn. Misiones. Realiza 10 balanceos y derriba en sigilo 3 lanzabilidad. Hey. Yo. No. Concentren el fuego en Spiderman. Hola, soy tu oficial condicional. Lo estás haciendo mal. ¿Quién fue el maldito? Creo que los perdí. Suficientes. Tal vez puedan asustar a algunos niños diciéndoles lo miserables que son. No. 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 Y ya está. 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 listo. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está.